¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¿Qué vale mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Creative Destruction Así es señores, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de este videojuego Que la verdad, pues bueno, me ha estado medio gustando Porque pues bueno, de alguna manera como que me hizo gastar dinero en balde, maldita sea Pero bueno, no importa La cuestión es de que el día de hoy chicos les voy a mostrar Para ver si podemos de alguna manera poder saltar con lo que es el cohete Y ya sea bien con lo que es el trampolín Y de esa manera poderles mostrar que podemos saltar hacia adelante En vez de saltar ya sea bien nada más hacia arriba Y después desplegar lo que es el paracaídas Entonces una vez teniendo lo que es el cohete y teniendo lo que es el trampolín De esa manera podemos saltar ya sea bien hacia adelante Pero tampoco no es así como que saltar hacia adelante Ay de una manera putz nomás Con eso vamos a llegar hasta el otro lado del mapa No, nada más es un pequeño impulso hacia adelante Y ya de ahí podemos ahora obviamente abrir el paracaídas Y dirigirnos hacia la zona donde nosotros queremos ir Muy bien, así es de que después de haber dicho esto Vamos con el gameplay Pues bueno chicos ya vamos cayendo lo que es en este lado del mapa Y bueno, bueno, bueno Pero vean la gente No, bueno Yo ya fui, señores Yo me tengo que retirar Yo me tengo que retirar Vamos, vamos, no te empieces a laggear ahorita por favor Vale, 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 vale Vamos, la verdad es que yo me paso a retirar, señores Yo me paso a retirar porque la verdad es que no creo que sobrevivamos en esa zona Así de que bueno, vamos a ir directamente Vamos a ir directamente a lo que son estas chocitas que están allá arriba O no, mira, vamos acá de este lado donde hay más casitas Vamos de este lado donde hay más casitas, señores A ver si podemos encontrar ya saben lo que es un arma Y es que la verdad cayó bastante gente ahí Iba a ser un poco complicado poder sobrevivir Y más porque me llevaban mucha ventaja Sinceramente Me llevaban mucha ventaja Al momento de caer Entonces la verdad es de que Pues bueno No le hallaba así como que algún chiste Maldita sea Hay gente aquí chicos Y ya me vio, eh Y ya me vio Sí, 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 sí ¿Pero por qué te trabas? Vale, 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 vale No lo puedo creer No lo puedo creer, señores No lo puedo creer, no lo puedo creer No tengo arma No tengo arma Y ese tipo ya me las ha de haber ganado todas Ok, ahí veo una escopeta Por favor, déjame llegar Déjame llegar ¿Pero qué pasó con el tío? Acá, ok, 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 ok Vale, vale, vale Este compa Este compa no sabe ni qué onda con su vida Ok, show Vale, vale Construye, construye hermano No te preocupes Tú construye Tú construye, tú construye Tú construye No, tú no te apures Hombre Tú construye Oh, se anda curando el brother Vale, muerto Te andabas curando Brother, eh, te andabas curando Te andabas curando, hermano Vale, perfecto Tomamos aquí el arma Vale, perfecto Y esto lo ponemos acá Muy bien, muy bien, muy bien Oh, bueno, 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 bueno Vale Vale, 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 vale Vale, muerto Creo que este era un hermano boot Creo que este era un hermano boot, señores Si acabo de ver otro allá de aquel lado Vale, 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 vale Ok Agarramos esta también, vale Esto lo soltamos, vale Porque no lo necesitamos Y ponemos esta aquí Vale, perfecto Muy bien Parece que Parece que ha funcionado Parece que ha funcionado El ir El irnos de esa zona, señores Para poder sobrevivir, eh Parece que ha funcionado El irnos de esa zona Para poder sobrevivir, eh Vale, 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 vale Vale, no veo al compilla este Clarito yo vi que vino para acá, ¿no? ¿O no vino para acá? Ok Vale, vamos a concentrarnos, señores Vamos a concentrarnos en lo que realmente nos interesa Que es precisamente el trampolín Y lo que es el propulsor, ¿vale? Que todavía, pues bueno No lo hemos podido conseguir Vale Vale, perfecto Vea, vale, vale, vale Veo disparos por allá de aquel lado Me está marcando en el mapa Me está marcando ahí arriba que hay disparos Vale, perfecto Bueno, 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 bueno Pero es que también Bueno, bueno, bueno Vamos a ver allá Ok, ok, ok Uy, bueno, bueno Ya me vio No, bueno, 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 bueno No, bueno O sea O sea, me encanta, chicos Me encanta Porque aunque pongas la barrera Chingao Me encanta porque Y el famosísimo hacker, señores El famosísimo hacker Vale, vale Vamos a caer aquí, señores Vamos a caer aquí Esperando no encontrarnos otro estúpido hacker Como el de la partida pasada Vale Agarramos esto Perfecto Agarramos todo Muy bien Vale Ups, ups, ups No, esto no es bueno Esto no es bueno O sea ¿Cómo, güey? Vale, 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 vale Agarramos esto Y aquí Oh, papu Vale, 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 vale Y me caigo Y me caigo O sea, bueno, bueno, bueno Pero a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? A ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso, hermano? Bueno, bueno, bueno O sea, bueno Pero bueno El brother no traía nada Se siente Yo sé lo que se siente, hermano Yo sé lo que se siente Estar así De verdad Yo sé lo que se siente En serio Yo sé lo que se siente, brother Yo sé lo que se siente Caer y no encontrar Ninguna maldita arma Yo lo sé La verdad Yo lo sé Yo lo sé Te entiendo perfectamente, hermano Te entiendo perfectamente Vale, perfecto Eh, clarito había visto Un cofre por aquí No lo sé Pero bueno En fin Ok, vamos a ver Por acá de este lado Esto es lo que necesitamos Chicos Precisamente Esto es lo que Necesitamos Señores Precisamente Esto es lo que Necesitamos Vale Necesitamos Otro osito De eso Chicos Necesitamos Otro osito De esos Vale 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 Necesitamos Otro osito De esos Señores Eh Ok A ver Vamos a ver Yo había visto Otro cofre Pero no recuerdo Exactamente Donde Lo había visto Había visto Otro cofre Pero no sé Exactamente Donde Vale 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 Vamos a la zona De aquí arriba Bueno A la casilla De aquí arriba Creo que ahí lo vi No sé No lo recuerdo bien Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir Por este lado Vale Vale Perfecto Oh Mira nada más Que me acabo De encontrar Brother Vale Vale Perfecto Vale 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 Estamos todavía Dentro de la zona Así es de que No hay tanto No hay tanto Peligro Muy bien Vale Otra scar Oh Ah bueno Pero traigo Una scar azul O sea que Bueno 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 Pero ¿Cuántas scar Hay aquí Señores? Vale Perfecto Vamos a A retirarnos La verdad es que Vi tantos cofres Vi tantos cofres Desde el aire Que ya no sé Ni dónde están O sea Realmente me sorprende Eso eh Chicos Y la verdad No sé ni por qué Como que siento Medio extraño El juego Sinceramente Como que siento Medio extraño El juego No sé por qué Oh Escudín Perfecto Agarramos la escopetita Vale Siento medio extraño El juego Realmente Chicos No lo siento Así como Normalmente Cuando juego Solo Así Sin estar haciendo Directo ni nada La verdad No lo sé Siento medio extraño El juego No sé por qué Pero bueno Vale Vamos a ir Vamos a ir a lo que es Por aquí de esa zona Estamos dentro De lo que es La zona segura Vale Ya matamos a un pobre compi Que pues la neta No traía armas Con razón Entiendo por qué No me enfrentó Entiendo por qué No me enfrentó Chicos Pero bueno Oh Genial Más escudito Y A ver De una vez Vamos a ver Si podemos De una vez Vale Pues ni modo Pero necesitamos Necesitamos La rampa Vale Necesitamos Lo que es La rampa Y Creo que Necesitamos Sí Necesitamos Ok Vale Perfecto Necesitamos Otro osito Bueno 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 Veo que Disparan Desde allá Arriba Vale Necesitamos Otro osito Lo cual Bueno Ay Miren 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 Espero Que no Me empiece A disparar Espero Que no Me empiece A disparar Vale Perfecto No me Disparó No me Disparó Vale 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 Necesitamos Otro osito Chicos Necesitamos Otro osito Para poder Cumplir Con lo que Es el cohete Y de esa manera Poder probar Si realmente Funciona El saltar Hacia adelante Vaya Vale El compilla Ese está Allá arriba Déjenme Es que luego Luego están Escondidos Aquí chicos En los arbustos De verdad Que no entiendo Eso Vale 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 Si ya Sabía Ya Sabía Ya Sabía Bueno 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 No 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 Lo había visto Oh Oh No No lo había visto Señores No No había visto Por donde Se había Ido What the fuck, man Orale, orale, caeme, caeme Oh, mira, mira nada más Pero es que porque te lagueas, brother Es que porque te lagueas, ¿y eso qué es? Ah, ese es un AK-47 Vale, 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 vale Pues perfecto, señores, ya tenemos Ya tenemos ahora sí lo que es Para poder crear el No No, señores, pensé que con eso Ya podíamos crear lo que era el cohete Ay, no puede ser De hecho, es que, ¿saben qué, chicos? Creo Es que no lo puedo creer, es que de verdad que no lo puedo creer, chicos Que el gameplay se vea así De verdad, o sea, se vea como lagueado O sea, es que de verdad que no lo puedo creer Supongo que ya no voy a encontrar Ningún osito aquí ahorita, por lo mismo De que este compas estaba aquí arriba Se supone que ya, sí, exactamente Pues que, ah, oh, no, 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 pensé que era un osito Pero no Vale, 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 vale A ver, vamos ahora Acá de este lado Pues no, nada más tenemos Ok, vale, 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 vale Vale, 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 perfecto Yo creo, chicos, que no voy a volver A grabar con el OBS Si no voy a grabar mejor Con la tarjeta de video, la verdad Yo creo que voy a grabar Con la tarjeta de video, ¿por qué no, eh? De verdad que así no se puede Vale, 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 perfecto Ay, necesitábamos Nada más necesitábamos Uno más, chicos Mira, este compa traía ahí Un trampolín también Es un cofre lo que estoy viendo ahí ¿No, verdad? O si es un cofre Y que no lo han luteado Ok, hay que tener un poquito de cuidado Ah, no, no, no Es un enjambre Vale, 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 vale Bueno, vamos acá de este lado Y unos confitones Que por cierto, unos confitones Me dijeron que tuviera cuidado Con los enjambres Porque también te bajaban vida Vale Vamos a ver si encontramos El osito por acá de este lado Vamos a ver si encontramos El osito por acá de este lado Pues de verdad que no, eh? De verdad que no, eh? De verdad que no No hay nada más Nada más no hay osito, chicos Vale, 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 vale Rompemos aquí Y de hecho me he dado cuenta Que no puedes utilizar las trampillas Bueno, más bien no puedes utilizar Los trampolines de otros Y eso me di cuenta O sea, obviamente Pues yo no lo sabía Digo, para la gente que no sabe Y que apenas está viendo este gameplay O que está aquí en mi canal Viendo este gameplay Eh, la verdad es que yo no lo sabía Yo este juego Apenas lo empecé a jugar Y yo no sabía Que no podías utilizar Lo que eran los trampolines De otros jugadores Y justamente cuando me quiero Aventar del trampolín Me caí La verdad el trampolín Estaba súper altísimo Y cuando me quiero subir Al trampolín Resulta que no podía Y que me caigo Y me muero Entonces la verdad es que Fue algo Algo verdaderamente Gracioso, chicos Pues bueno Parece que no encontramos Parece que nada más No podemos encontrar Lo que es el oso Necesito un oso Porque cuando necesitas Las cosas No te las encuentras ¿Será que podremos Encontrar un oso Allá arriba? Maldición Y yo pensé que con ese Con esos cubos Que traía este compa Y yo pensé Que con esos cubos Que traía ese compa Pues bueno Ya podíamos crear Lo que era el oso Bueno, 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 bueno Veo que hay disparos Acá arriba Ok, veo otro cofre Ahí Esperemos Traerá el cubito Traerá el cubo Que necesitamos Vale, vale, vale Vamos a investigarlo Ok, parece que no hay Nadie todavía Vale, perfecto Oh, sí lo trae Chicos, sí lo trae Sí lo trae Sí lo trae Sí lo trae Pero ahora La bronca va a ser Este brother Vale, vale, vale La bronca va a ser Este brother Que creo que es un boot Creo que es un boot Ajale Sí, es un boot Vale Pues no tiene caso Porque ya lo que vamos A hacer ahorita Precisamente es lo que Quería intentar Vamos a hacer esto Ojo, ojo, ojo Hay que crear Lo que es el propulsor Vale 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 Ponemos Ponemos la trampa Y Ponemos aquí Eh Ah, vale, 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 vale Ok Y ahí vamos Ahora sí Vamos Vamos a ver si funciona Uy Y ahí está señores Hemos saltado hacia adelante Como lo acaban de ver Hemos saltado hacia adelante Y era lo que yo les comentaba Básicamente O sea, tampoco no es un salto Que digas Uy, no manches O sea, saltas hacia Uy, 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 uy O sea, no digamos Que no es algo así que digas Uy, no, sí saltaste hacia adelante Muy, muy adelante O sea, no, no, no Vale, o sea Tampoco no es un salto así que digas Uy, no manches No, o sea, te avienta Al otro lado del mapa O sea, no Obviamente no ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué puntería la mía, eh? No, bueno, bueno Me cago Me cago en todo, eh Me cago en todo De verdad Ah, vale, vale Uy, no, 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 no No, 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 no Mejor me salgo Mejor me salgo Vamos a salirnos de aquí Vale, vale, vale Oh, bueno, bueno, bueno ¿Dónde? Ya lo vi Vale, vale, vale Vale, ¿quieres jugar con explosivos, puños? Vale Pues vamos a jugar con explosivos ¿En serio? Vale, 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 vale Bueno, 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 bueno Uy, 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 uy Muerto, 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 muerto Vale, vale, vale Perdón, chicos Perdón por esa pequeña interrupción Pero, pues bueno Ya saben cómo es este rollo Vale, 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 vale Ya no tenemos munición Vale, ya no tenemos munición Vale, perfecto Bueno, 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 compa No lo veo al otro, eh Al otro no lo veo Dale eso Ay, todo porque maldita sea No lo puedo creer No, señores No lo puedo Ay, chingada madre Pues bueno, chicos No pudimos ganar La partida La verdad es que siempre me andan interrumpiendo, siempre estando grabando me andan interrumpiendo para todo entonces, pues bueno, lamentablemente no pudimos ganar lo que es la partida, pero bueno lo importante es que les quería mostrar precisamente esa situación les quería mostrar precisamente eso que, este, ¿cómo se llama? les quería mostrar precisamente eso que con el cohete y con el trampolín pues bueno, podemos saltar ya sabía unos pequeños centímetros hacia adelante, aunque bueno de alguna manera, pues bueno, digamos el salto que das hacia arriba, la verdad es que es un salto muy alto, entonces pues bueno, ya puedes abrir el paracaídas y hay una larga distancia que puedes recorrer, pero pues bueno, digo unos pequeños centímetros hacia adelante creo que está súper genial, la cuestión es de que, pues bueno, obviamente tienes que andar así como que intercambiando, vaya ¿no? entre el trampolín el cohete y todo ese rollo entonces bueno, a alguna gente como yo se les complica un poco el estar cambiando entre el trampolín, el cohete, o si tenemos primero el cohete hay que cambiar al trampolín y etcétera, etcétera, ¿no? pero bueno, espero que te haya gustado lo que es este gameplay, chicos, espero que les haya gustado lo que es este gameplay, y si fue así ya saben, regálame lo que es un súper like, porque pues bueno, ya sabes que ayuda bastante, y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún gameplay que estaremos subiendo también posteriormente así de que, nos vemos, nalguitas de bebé, ah no, verdad, no, 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 perdón Chavi, te estás adelantando, te estás adelantando hermano, ok, yo me despido chicos y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho, les mando besos en su piche, en alga derecha yo soy el Chavid, y hasta la próxima, confis, recuerda seguirme en mi página de Facebook y en mi canal de Twitch, que estamos haciendo directos diarios, ok, en Twitch estamos haciendo directos diarios de todos los videojuegos Creative Destruction, Rainbow Six estaremos jugando a lo mejor a lo mejor Free Fire vamos a estar jugando Rules of Survival vamos a estar jugando H1Z1 no sé, para Playstation obviamente, vale, así de que pues bueno ahí en Twitch estaremos haciendo directos diarios, muy bien, así de que nos vemos chicos, y espero se les haya pasado súper genial y ahora sí chicos, nos vemos nalguitas de bebé que les gusta el Creative Destruction como a mí, jeje, nos vemos chicos chau chau, ah mames es que siempre es una cosa, si no es una es otra de verdad chau, 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 chau Gracias por ver el video.